Prohíba el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble, queso, con adición de cocineta, cebolla, caramelo. Y con Postobonacua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Postobonacua, porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobonacua, encuentra el balance. Acua. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal. Compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Ayer, fantástica. Hoy, más fantástica. Hola, soy Víctor Aristizábal y los acompañaré con todos los detalles de Qatar 2022 en RCN Radio y Plataformas Afines. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo mejor de todo es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Caviota! Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida. ¡Alistito Sebastián! Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, ocho de la noche. Canal RCN. Este 9 de octubre los colombianos nos encontraremos en la gran caminata de la solidaridad. Forma parte del cuarto festival gratuito más grande en América Latina. Te esperamos para que disfrutes con familia y amigos. Con tu ayuda seguiremos formando líderes para el cambio. Hemos acompañado 47 años, 350 mil jóvenes. Entra allá a www.solidaridadporcolombia.com Por tu corazón vive el nuestro. Patrocinan Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Avevillas. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Apoya RCN. Comprometidos con la educación y la cultura. En amor y amistad, pagando con sus tarjetas de vivienda, reciba el 15% de descuento en Amazon.com por compras mayores a 80 dólares. Aplican términos y condiciones. Válido del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Da vivienda. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Ayer, fantástica. Hoy, más fantástica. Ya está cerca la fecha. Megalab. Music Fest. Presentando a... Rauw Alejandro. Fade. Ryan Castro. Bless. Félix. Manuel Turizo. Y muchos más. Sábado 22 de octubre. Parque Simón Bolívar. Megalab. Music Fest. Invita. Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Lagoon Fest. Pici Lago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. Radio Fantástica Bogotá. 104.4 FM. RCN Radio. 24 horas de contenido en vivo. Ahora en las noches del fin de semana, la diversión viene duro. Porque el mundo está hecho para reírse con... Duro contra el mundo. Los sábados. Y las risas no paran ahí. Porque el domingo llega. Dejémonos de Vargas. Recuerda. Las noches del fin de semana son para divertirse con... Duro contra el mundo. Los sábados a las 8 de la noche. Y dejémonos de Vargas. Los domingos a las 8 de la noche. Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amor, ¿te envío tu regalo de cumple con Servientrega? Pero yo cumplo en enero. Yo sé, amor, pero quiero ganarme dos viajes a San Andrés. Todo pago. En Amor y Amistad, aumenta tus envíos por Servientrega. Y podrás acumular puntos para participar por dos viajes. Todo pago a San Andrés. Servientrega. Mundo de soluciones. Sabemos que te disgustan tantos comerciales. Por eso te hacemos feliz con más música. La radio de las emociones.